Hice el Detox 5x5 del Dr. Llewitt Johnson y esto fue lo que pasó. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Dayana y me gusta hablar de belleza, bienestar y todo aquello que nos ayuda a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Recientemente, si a ustedes les gusta todo lo de medicina alternativa, médicos que rompen todos los patrones convencionales, se han dado cuenta que el Dr. Llewitt Johnson se ha vuelto muy famoso en Instagram por su protocolo de desintoxicación 5x5, el cual consiste en tomar jugo de zanahoria por 5 días. Para los que no saben quién es el Dr. Llewitt Johnson, les voy a dar una pequeña biografía de este señor. El Dr. Llewitt Johnson es un médico venezolano egresado de la Universidad Hada Central de Venezuela con más de 15 años de experiencia. Es el creador del protocolo de reversión de diabetes tipo 2 que lleva su propio nombre, conferencista internacional y autor de los bestsellers como Pare la diabetes en 14 días, La gordura no es su culpa, Su endocrino en un minuto y Diabetes, cómo evitarla si no la quiere y revertirla si ya la tiene. Desde muy temprano descubre la incompatibilidad entre las pautas de las academias médicas y los resultados de sus pacientes con diabetes tipo 2. Abandona lo que no funciona y pasa a formar parte de un grupo de investigadores y médicos que con el mismo sentir comparten estudios científicos que contradicen el status quo y evidencia la respuesta milagrosa en sus pacientes. A partir de este momento y sin comprender aún los intereses ocultos de dicha discrepancia, Johnson comienza a comunicar lo que entonces serían los inicios de sus actuales protocolos. ¿En qué consiste el protocolo? Consiste en tomar un litro y cuarto de jugo de zanahoria o lo que equivale a cinco vasos de ocho onzas repartidos durante el día durante cinco días. Yo hice el protocolo de ovarios poliquísticos porque yo sufro de ovarios poliquísticos y también recientemente descubrí que tengo esta mutación genética MTHFR. Es una buena oportunidad para probar qué efecto tiene este jugo sobre las personas que tienen esta mutación genética. Tres días antes se debe de eliminar los lácteos, el gluten, el maíz, los granos y las semillas. Yo les sugeriría que si también pueden eliminar los aceites vegetales como la canola, girasol, maíz, algodón, aceite de maní. Hay un montón de aceites que son súper inflamatorios y perjudiciales para la salud. Cada litro y cuarto de jugo de zanahoria equivale aproximadamente a tres kilos de zanahoria. Para los que viven aquí en Estados Unidos, yo voy a Costco y compro esa bolsa grandota que creo que cuesta tres dólares con cincuenta, si no la han subido de precio. Y yo me gasto una bolsa y cuarto, o sea, una bolsa y un cuarto de la otra bolsa para lograr el litro y cuarto de jugo de zanahoria. Como yo soy así intensa, yo compro aproximadamente ocho bolsas, que es lo que me toma hacer todo el protocolo de los cinco días. Pero para aquellos que les gusta comprar la zanahoria, sabes, dependiendo, terminan un día y la compran el día siguiente, pues eso es el gusto de cada quien. Es importante entender que el jugo se debe de realizar con un extractor. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que se extraiga, valga la redundancia, el jugo de la zanahoria. Yo tenía una presa, lo que llaman una juice presser, que lo que hace es presionar las frutas y la verdad es que no les recomiendo esto porque casi quemó el motor. Así que me tocó comprar esta. Les voy a dejar el link para que si están interesados en comprarla. Y la venden en Amazon, es excelente. Yo recomiendo que compren una de alta potencia. La zanahoria es un vegetal que tiene mucha fibra y uno necesita una máquina que tenga bastante potencia para poder extraer todo ese jugo delicioso. No se deben de pelar las zanahorias. Esto es muy importante y él lo explica en su video. La razón es que no se está buscando el efecto antioxidante, sino el efecto de desintoxicación. Él explica que en la cáscara está la mayor concentración de falcarinol y terpenos. Estos dos componentes son los que ayudan a que el proceso de desintoxicación sea mucho más efectivo. Durante los cinco días se puede comer frutas, proteínas, vegetales, se pueden comer huevos, pero más nada, puedes comer aceite, puedes tomar o comer, no sé cómo se dice, aceite de coco. ¿Qué promete el doctor Lewis Johnson con el protocolo del 5x5? Voy a leer de su página web lo que él dice. Moviliza toxinas acumuladas en su organismo, elimina toxinas que causan el cáncer, alteraciones gastrointinales, Parkinson, Alzheimer, enfermedades autoinmunes, fatiga crónica, lesiones en la piel, combate infecciones por parásitos, hongos, bacterias y reactivaciones virales. Es un arma muy poderosa para sanar y prevenir enfermedades. Puede ayudar con ataques de pánico, fatiga, lesiones en la piel, mal humor, mala concentración, tristeza. Voy a empezar, digamos, con lo negativo que me sucedió del protocolo. Bueno, yo lo llamo negativo, pero a lo mejor no es tan negativo. Él explica que cuando una persona está llena de muchísimos tóxicos puede ocurrir una crisis curativa. Estrañimiento, sabor a metal, brotes de acné, infección candida, debido a que el cuerpo está expulsando todos esos tóxicos que han estado acumulados por años. ¿Qué me pasó a mí? Al tercer día, pues me dio estreñimiento. El Dr. Johnson explica que la manera de corregir el estreñimiento es tomar tres cucharadas de aceite de coco. Yo me tomé las tres cucharadas de aceite de coco y mira, ahí se destapó todo. Uno bota hasta lo que uno no sabe que alguna vez en su vida se comió. Es impresionante la cantidad de cosas que uno expulsa. No les voy a decir más nada para no ser más gráfica, pero sí, es cierto lo que él dice. Uno bota absolutamente todo. Otra cosa que me dio fue una infección candida o candiasis, no sé cómo se le dice. Y es que resulta que el hongo candida vive en nuestro intestino en forma de levadura. Y esto se debe a que el ambiente ácido que está en nuestro estómago le permite vivir de esa manera. Cuando uno cambia la dieta a muchas frutas, vegetales, básicamente lo que uno hace durante el protocolo, el hongo candida cambia de levadura a hongo. Ok? Es un poco redundante, pero se convierte en hongo. Les voy a leer lo que encontré. La candida cuando está en forma de levadura es porque nuestro intestino tiene un ambiente ácido. Pero cuando este entorno, por el motivo que sea, se vuelve más alcalino, puede cambiar a forma fúngica y provocar una infección. Hacer que nuestros intestinos se vuelvan más alcalinos puede tener como consecuencia una sobre estimulación del hongo candida, lo cual puede desencadenar una infección. Eso fue lo que me sucedió a mí. Tuve que suspender el 5x5 al tercer día, esperar dos días a que se me calmara todo aquello y después retomé el 5x5. Otra de las cosas que me sucedió fue un brote de acné. Yo les voy a colocar una foto por aquí. Perdón. La verdad es que no duró mucho. Me duró como aproximadamente tres días. Ahora, del lado positivo. La piel se me puso más brillante. Esto fue tres días después que yo finalicé el jugo de zanahoria. Y aquí pueden ver, en esta foto, era donde yo estaba finalizando el protocolo. Y aquí yo tenía tres días de haber finalizado el 5x5. Mi piel está más tersa, está más brillante. Yo me imagino que como las zanahorias son ricas en vitamina C y la vitamina C se necesita para producir colágeno en la piel, me pasó esto. No tengo otra explicación. Si alguien más sabe, por favor, dígame en los comentarios. Porque yo me quedé asombrada. Es impresionante el cambio en la piel. Energía. La cantidad de energía que tenía era impresionante. Para aquellos que tenemos mutación genética MTHFR y sufrimos de fatiga crónica, entendemos lo que es no tener ganas de nada. No porque estés deprimido, sino porque es que la energía la tienes por el subsuelo. Las zanahorias son ricas en folato, que es la vitamina B9, esencial para la producción de mitrocondrias. Entonces, todo esto, todo este jugo, durante los cinco días, yo parecía Espiri González. Andaba haciendo cosas por todos lados. Incluso mi esposo, que él no hizo el 5x5, pero igual tomaba jugo de zanahoria, me decía Dayana, pero es que yo no puedo tomar este jugo en la noche porque no puedo dormir. Ando, tú sabes, todo el tiempo así. Otro aspecto súper positivo de esa inflamación. Yo les voy a mostrar, esta foto fue cuando yo empecé y esta foto fue cuando yo terminé. Y ustedes pueden ver en el área de la nariz que estoy mucho más desinflamada. Incluso en mi estómago, en mis piernas, es impresionante cómo me desinflamé durante esos días. A pesar de que me dio estreñimiento, a pesar de que tuve una infección candida. Es impresionante la desinflamación que uno siente en el cuerpo. Otra cosa muy importante, y ahí se los dejo, el libido. Ayuda. Ayuda y mucho. Así que, ya saben, para aquellos que están buscando por ahí una ayudita, jugo de zanahoria. Conclusión. ¿Volvería a hacer este jugo de zanahoria? Definitivamente. Es un proceso fastidioso. Lo único fastidioso es hacer el jugo, limpiar el extractor y la pulpa. La cantidad de pulpa que uno obtiene, Dios mío, es impresionante. Yo hice sopa de zanahoria, hice galletas de zanahoria. Incluso las usé como fertilizante porque leí que la pulpa de la zanahoria es un fertilizante natural y ayuda a las plantas. Eso es lo único fastidioso del protocolo. Pero de resto, me encantó. Doctor Johnson, que Dios lo bendiga, lo proteja, le dé toda la bendición del mundo y toda la sabiduría para que siga aportando todo este conocimiento que nos ayuda a todos. Gracias. Cuéntenme si ustedes han hecho el 5x5, cómo les fue, qué tal. Déjenme en los comentarios para saber si yo fui la única que tuve una crisis curativa. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Así que nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Bye bye.